Hola a todos, estamos en el Rincón de Grace. Yo soy Grace y Gustavo es nuestro traductor. Shalom lajem, manajnu nimsambapinachel Grace, etsel Grace, veni ametargen shirachnum. Continuamos con la comida que vamos a preparar para la noche de Rosh Hashanah. Mamchihimi, mamanot, shirachnu, markivimki de lazot, etashulhan shirachnur. Les recuerdo que cada plato que ponemos a la mesa de Rosh Hashanah tiene un rezo especial y un agradecimiento también. En todo lo que ponemos a Rosh Hashanah es la fecha de Rosh Hashanah. Tiene un porqué, en este caso vamos a preparar porotitos de cabecita negra, que en hebreo se llaman lubie, y en español se llaman frijoles cabecita negra. Ok, en este caso vamos a preparar porotitos de cabecita negra, que en hebreo se llaman lubie, y en español se llaman frijoles cabecita negra. Y yo lo lavé durante tres veces, le fui tirando el agua hervida, y ahora les muestro cómo van creciendo. Yo estoy matando el maim jamim. Esta es la última vez que lo lavo, o lo pueden dejar de la noche a la mañana también, y lo que vamos a hacer es quitarles el agua. Lo que tenemos aquí es una olla totalmente limpia. y antiguamente se cocinaba con caracú, pero como es muy grasoso, vamos a eliminar el caracú, y en esta ocasión, en vez de las cuclas, que son las pelotitas de carne picada, lo voy a hacer con carne en cuadraditos, que previamente lo salté en nuestra aceite. ¿Qué pasa si me quedo en el edad? Pero si me quedo en el edad, la carne que ustedes acostumbran a hacer, o carne de cordero, o lo que tengan en su momento. Sí. Esto ya tengo separado, no hace falta mucho, solamente para darle el gusto. Voy a colocar dos pedacitos. Le vamos a agregar agua hervida. Sí, yo le voy a agregar que el agua hervida es. Para hacerlo más rápido, ¿eh? Lo cubrimos. Ahora vamos a agregar agua hervida. Le agregamos un poquitito de sal, que va a gusto. Y por supuesto, el infaltable baharat. Esto lo tapamos, lo dejamos precocido. Una vez se enfría, lo guardamos en el heladero con el freezer, y sería último momento. Cuando lo vamos a servir a la mesa, le damos una calentada y lo servimos en un plato hondo. Nosotros pasamos bien. Nosotros hemos hecho un poco de salón, pero nos hemos hecho un poco de salón, pero en el momento que nos hemos hecho un poco de salón, y nos hemos hecho un poco de salón. ¿Cómo se nos ha hecho un poco? ¿Es un poco de salón o un poco de salón? ¿Es una calentada mejor? Sí. El motivo que nosotros comemos la lubie es porque estos porotitos crecen en grandes cantidades, y nuestro anhelo es que se multipliquen nuestros preceptos. Esta sería la traducción. Espero que les haya gustado. Se puede comer también durante todo el año. Nos vemos en el próximo video. Un beso de mi parte. No se olviden de suscribirse, que no se suscribió, y dejarnos un like con el dedito para arriba. Gustavo lo traduce. ¿Qué es lo que nos ha hecho? No se olviden de hacer un poco de salón. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Y si nos ha hecho un poco de salón? La gente que nos ha hecho un poco de salón. El Farradit, que no hay que morir en la tierra. Es el tema de nosotros. Y recordemos que los Farradit tenemos ciertas comidas, que no se quiera así, tienen ciertas comidas. Sí, este es el tema del tipo de salón, que nos ha hecho un poco de salón. Esto es el tema de salón. Nos vemos en el próximo video. Me traigo el video. Si nos ha hecho un like hacia arriba, que si nos ha dicho un like hacia arriba. ¿Y si te parecen un poco de salón? Si te pide un like, y no quiera avisar. Si te gefallen, no escribir nada. Y que nos envidie en sus comentarios. Que nos enviren en sus comentarios. Adiópamos. Si te quedo en otro comentario. O te trao en cualquier temito miISS. Que si nos ha dicho sinatedro. Que llegamos a la Farradit. y tenemos que llegar y pasar los mil ayúdennos y nos vemos en el próximo bye